Música Muy buenas, bienvenidos amigos, aquí está vuestro amigo Magnus en un nuevo episodio de Assassin's Creed Y aquí estoy con mi novia, ¿verdad? Aquí como el con la in, en el anterior episodio completamos la taralla de la nueva misión, asesinar Y en este capítulo haremos las 6 misióncitas de conseguir las cosas del asesinato y matar al que hay que matar que no me sé el nombre ¿Te acuerdas del nombre, cariño? Es un nombre raro, pero bueno, vamos a empezar aquí, con el fisgoneo, porque por ahora todas estas nos las conocemos, ¿no? Supongo que sí Y nada, y que como vas viendo el desarrollo de toda historia ¡Uy! Ya me he caído Yo te digo, mi idea es que estoy trabajando para los buenos, pero estoy trabajando para los malos ¿Tú estás muy seguro de eso? ¿Seguro no? ¿Segura? ¿Segura eso? Y si me ha preguntado es porque lo vende A ver, no sé dónde está andando, porque sí ¡Uy! ¡Paso! 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 ¡Que la liamos! A ver si está un poco más tranquilo que en el último Vaya tela, como lo pasé Con las penas de todo A ver... Luchamos por nuestra propia supervivencia A ver... ¡El hombre tan extraño! Sí, eso es un hombre raro, ya lo sé A ver... Vamos, esto ya está fácil de llegar El fisgoneo ya está muy cerca Pero, pero... ¿Será posible? ¿En serio? ¿Como un qué? Eh... Vale... Se le da en un banco También vale la fuente, mi pariente A ver... ¿Qué digo? Que yo que también vale la fuente Hay algún banco Ya veo el banco A ver si desde ahí puedo escuchar bien Ya se ha entregado todo Bien, hazle saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento Solo es vino Algunos son débiles en su fe Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto Dejad que coman Dejad que se regocijen Y que la esperanza los seduzca Puesto que pronto sabrán Nunca hemos destruido una ciudad Cuyo fin no estuviera definido ¿Qué se supone que significa? No importa Sigue con tus asuntos Como quieras Un cargamento de vino Y tal Cabe un mercade Eso tiene bastante... Eso... Eso... Eso sí vale El de destrozar... Vale Uy Llego a chocar con el tío Y la lío parda Pero bueno, a ver Ah, ya vi que me cae ¿Por qué está haciendo eso? Porque sí ¿Pasa algo? Vale, subimos ¿Por qué está cerca? Amigo, ¿estás por aquí cerca? Sí, ahí Un momento Altair Tengo algo inusual que pedirte Aunque te será provechoso ayudarme Sé que persigues la vida del rey mercader Pero no es el único hombre cruel Hay mercaderes en el barrio que venden carne podrida La consiguen por muy pocas monedas Y no les importa el mal que causan Algunos niños han muerto por su culpa No debemos consentir esta injusticia ¿Querrás poner freno a su codicia? Si te das también cuenta Ellos trabajan también para el bien Sí, pero el jefe... El jefe máximo no O sea Todos los otros son humanos Menos jefe máximo Vale, tienes que pagar a alguien Y ya lo que te cuento ¿Necesitas algo? Ah A ver Sí, porque... Eh... Eh... Sí Ya le he pillado el truco Y... Perfecto Lo he hecho perfecto Los dos Hay que provocar la pelea Para poder agarrarlos y lanzarlos Un poco... También un poquito... Gracias hermano Has salvado muchas vidas Sí En pago a tu bondad Te daré algo de información que poseo Esta mañana hoy hablará Dos sirvientes del rey mercader Dicen que han dejado un andamiaje Junto a sus aposentos Te permitirá llegar a él con facilidad Hay un pasaje que lleva a los aposentos ¿Venga en serio? Bueno, pues sabéis que lo digo Que os dejo aquí Paso de vosotros Pero dejadme pasar Dios Vale, vale, vale Pero será tonto Uy Pero es que se ha sido muy absurdo Da igual Estará cansado Un reto de estandartes Hostias No me... Vale, vale, vale Ya veo por donde me puedo colar Pong Vale A ver Voy a ver La paz sea contigo Quieres información de la ciudad Supongo Ahora no tengo tiempo Debo encontrar los estandartes Que han robado de nuestro escondite En el barrio rico de Damasco Pero hace calor Y mis piernas están cansadas Tal vez tú podrías ayudarme En serio Regresa con los estandartes Y yo te ayudaré Pero es el tonto este que se puso a faltarme al respeto ¿Te acuerdas? Es que no sé por dónde empezar A ver... No sé si estoy haciendo bien No, aquí no me está dejando muy... Muy... Muy claro Todos los estandartes Pero bueno Creo que me he saltado a alguno Tengo dos minutos ¿Qué está haciendo? Diez Aquí no se te ha perdido nada Largo Pero baja Este va a dar problemas No 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 ¿Ves? Si es que Este en vez de que está hecho adrede No tiene un camino muy recto Ahí No 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 Voy a caerme bien Ahora Suelta Aquí ya Aquí tengo dos más Joder Mierda, mierda Me queda poco tiempo Un minuto, para uno Para uno ¿Dónde estás? Gracias ¿Ya? El Rafik se alegrará de ver los estandartes Espero que esta información te ayude A ver Fui invitado a una de las fiestas de Abul Y vi una fuente en mitad del palacio del rey Mercader A la que un hombre podría subirse Usa la información con sabiduría Ahora, perdóname, debo irme No, ya me he dicho, perdóname, voy a refrescarme Hay una fuente en mitad del palacio central que puede ser escalada Le hubiera pegado más, perdóname, tengo que ir a refrescarme Con lo que no he dicho antes de por qué no iba por los estandartes Ah, y tolgatorio Ya nos quedan tres más Aunque ya podemos ir a hablar con este Pero ya he dicho Que esto nos da puntos y podemos subir la barra a tope Vale, por aquí no puedo Atajando, atajando Uy ¿En serio? Claro, tiene el cuartel Eso no me gusta como ha sonado, eh No hay nadie más generoso que a Bull Nukut Alabado sea Bull Nukut Que salve a nuestra actividad de una destrucción segura Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos Su sombras atienden los pueblos No hay nadie más generoso que a Bull Nukut Cada semana abre sus puertas al pueblo de Damasco Para que alivien sus pesares Y colocan el gozo Nuestros días son oscuros Pero gracias a él Ahora nuestras noches se llenan de luz El rey Mercader Dile a nuestros ojos Y nunca pide nada a cambio Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres Debemos esforzarnos por ser como él Vale, a este Tengo que seguirle No me fastidies que se va a meter ahí dentro Nunca No tienes razones para quedarte Lárgate Bueno, también es de otro modo ¿No? Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí es perfecto ¡Ah, vamos! Vale Habla Hablaré, hablaré Habla Mi vida vale más que su dinero Sabia decisión ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey Mercader ¡Ja! Pues buena suerte No sale de sus aposentos ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo Sino odio Se aborrece tanto a sí mismo Como a la gente a la que finge servir Y se encierra en sus aposentos personales Por vergüenza No puede esconderse siempre No En sus fiestas sale Pronuncia discursos Se asoma para contemplar a la gente Lo hace para no sentirse solo Pero es inútil ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás Ahora déjame ir ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra No, no lo harás Pau Evidentemente No le vas a decir Ahí te quedas, amigo Siguiente Hurto Uy, 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 uy ¿Han pasado? Ah, bueno, sí, sí Seguiste enviando el cuerpo Vale Me está tocando los cojones Hace esto Así que venga, da igual ¡A lo loco! ¿Van a ver el cuerpo? ¡A la guardia! ¡A la guardia! ¿Van a salir? Me haré daño, pero bueno. Tengo mucha vida. ¿Puedes explicar por qué hace eso? ¡Uy! ¡Lárgate! ¿Eh? ¡Vaya que me das a la cara! A ver, ¿dónde está el del hurto? Estamos cerquita ya. ¡Uah! ¿Qué hace? No sé. Eso sería... ¡Ya me ha dado locos! No me fastidieron. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Es este el del hurto? Sí. Esos son los del hurto, ¿ve? Has sido muy amable al venir. Es un honor servirte. ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalajadim. Busca al hombre al que llaman Hisham. Él podrá ayudarte. Pero no le hables a nadie de esto. Nadie sabrá nada. Entonces hemos terminado. Hmm. A este tengo que robarle bien. ¿En serio? ¡Ole! ¡Qué bien me ha salido, eh! Lo gracioso es que le he robado casi en su cara. Y el tío no se da ni cuenta. ¿Qué opina? Yo creo que hay mucha gente un poquillo tontilla en este aspecto. Vamos, ese robo ha sido épico. No, 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 no. Dejadme, 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 dejadme. Siempre el mismo tío hablando, macho. ¡Que no quiero nada! Creo que es la mujer. Creo que es la mujer. Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Dos tú y dos yo. Bueno. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. Muy bien. Pues vamos a por ellos. Es ese. ¡Pero me cago en eso! ¡Mmm! Me llega a joder la tía en la muerte, vamos. Sí. Ya está, macho, increíble. ¡Otra, macho! ¡Ya! Ya vale, dejadme. ¡Pesad! Ahí está el otro. Ya está, qué fácil. Ya está. Uy. Acepto, amigo. ¡Que te vaya a la mierda ya, macho! ¡Pesad! Ha sido grandioso. Como en Aleph, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. A ver. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. Creo que este es de los pocos que le hablan muy bien, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos otra información. Ya podemos hablar con este. No tengo prisa. ¡Dios, no! ¡Fuera! ¡Furi! ¡Furi! No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? Pero ya, pues, ¿sabes? Pide dinero. Me dice que no vuelva a hacerlo. Venga. Venga, Tisla. Tiene un modo de quitárselo del medio. ¿Tú qué opinas? Ya estamos. Vamos a ver. Llegamos. ¡Pum! Venga. ¡Perfecto! La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. A ver. Abul Nakud está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 no. Yo confiaba en ti. No me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Vale, ¿no? Que todo lo toco... No, no. Lo que pasa si lo tocas esto es lo de la lioparda, ¿no? Tú piensa que si lo tocas con el mano izquierda lo destrozas un poquito menos. Cuando salga, habrás. Tengo que atacarle cuando salga, habrás. Por ahí. ¿Qué? Que lo destrozara un poco menos si lo tocas con el mano izquierda, como le falta un dedo, porque ahora un poco menos. ¿A qué no lo pido? Bueno... Cuidado. Cuidado. Me he quedado en la puta Me he caído Uy, para que he caído Bueno, a ver Tengo que pasar ahí Pero esto es muy fácil pasar Es que esto Hay que encontrar Me he dicho algo de acelerar una fuente ¿Te acuerdas? Vale, no puedo pasar por aquí ¿Cómo se ve? Ahí hay gente fiesta, ¿eh? Ah, ahí está la fuente Mira, ahí está Pues una de las fuentes será para que subas arriba de los vecinos Pues sea un poco descarado, ¿no? Mira, pues yo haría Hombre, si es una fiesta Y este tiene la mente Como me lo imagino Vale, a ver Sí, pero para subir Estoy buscando la fuente Algo pasa Ahí está Bienvenidos, amigos Gracias a todos por acompañarme en esta velada Vamos, comed, bebed Y disfrutad de estos placeres Que con gusto os ofrezco Tomaos vuestro tiempo Yo os verá Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos Bien, bien Me complate veros a todos tan felices Porque vivimos días oscuros, amigos míos Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos La guerra amenaza con devorarlo todo Saladin lucha con valentía por lo que cree Convencido de tener vuestro apoyo incondicional Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe Vamos, levantemos nuestras copas Por vosotros, queridos amigos Y gracias a vosotros hemos llegado contestados Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis Cuánta amabilidad No la esperaba de vosotros Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza Y con tanta fulgad ¿Qué? Oh, no fijáis ignorancia Me tomáis por idiota ¿Veis que no me entero de lo que juzgáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído Y me temo que no será fácil olvidarte Pero no os he invitado hoy por esa razón No, esta noche quiero hablaros de esta guerra Y de vuestra participación en ella Entregáis vuestro dinero sin preguntar A sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas Ni siquiera sabéis por qué luchamos La integridad de Tierra Santa, me diréis O por la maldad de nuestros enemigos Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias Ojo con el tío, tengo pena No, todo este dolor nace del odio y del miedo Os molesta que sean diferentes Igual que me odiáis a mí Porque yo también soy diferente Compasión, misericordia, tolerancia Son palabras que no significan nada para vosotros Ni para esos invasores infieles Que saquean nuestra tierra en busca de oro y flor Y yo digo ¡Yo basta! He decidido consagrarme a otra causa Una que nos traerá un mundo nuevo Un mundo en el que los hombres por fin Ha sido un grito raro ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La que acaba de liar! Vale, pues ¡Venga, vamos! Pero... What? Oye Eso me ha gustado Eh, ven aquí Capullo Gordo Ven aquí No le insultes Mira como corre Es que... No hay que insultar a la gordo No, no, pero ese se va a enterar por envenenar a la gente Mira como primero que hace como gordo con la gordo Ven, ven aquí, ven aquí Hijo de... Ven aquí Toma Joder Descansa en paz Sus palabras ya no te pueden herir ¿Por qué has hecho esto? Dime Robabas dinero a los que dices a caudillar Y lo enviabas fuera con algún propósito Quiero saber donde iba y por qué Mírame Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio Entonces se trata de venganza, no? No, no es venganza, sino conciencia ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Laden? Lo sabrás a su debido tiempo Creo que de hecho tú ya lo sospechas ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales No, somos diferentes Puedo verlo en tus ojos Tienes dudas Tú no puedes detenernos Tendremos un nuevo mundo Tendremos un nuevo mundo ¿Qué opina de lo que ha dicho? Pues lo que yo pino ¡Hostia! Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale ¡Puto loco! Pero... ¡Pero sea posible! ¡Wow! Y me pica la cabeza ¡Bien! ¡Puto loco! ¡Puto loco! ¡Mmm! Yo estoy demente, pero jodio Me pone por medio ¡Wah! ¡Que aguanto! Por aquí se la puedo girar Vale, pero ahora mismo estoy escapando Pero... Se lanza como si fuera una cocina No, es que no entiendo los saltos absurdos que sales solos Es que no lo entiendo Paso, ahora mismo de estandarte paso Vente, tampoco yo te... Ahí hay un soldado ¡Venga, en serio! Es que ahí había un soldado ¡Uh! Ah, si no... Tengo que tener cuidado de no pasar por ahí, si no... Me des... Sincronizo y la lío con guarda ¡Agárate! No me agarré No me la pegué ¡No! No me agarré No me agarré No me agarré No me agarré quería acabar con ella qué raro de todos modos el visir era conocido por ser algo diferente tal vez era un síntoma de su extravagancia suenas poco convencido habla con almoalin él podrá darte una explicación mejor voy a ver qué me cuenta aquí habéis visto esta vez poco diálogo avanzando la memoria avanzando la memoria hasta baixa más ya feo he dicho más cuando te detecten gira bruscamente o sube a los edificios para ver mira el objeto eso es lo que estamos buscando en el primer capítulo te noto raro como ausente qué te pasa cada hombre al que mato me habla con enigmas después cuando vengo a pedirte respuestas me contestas con misterios y acertijos se acabó tú no te atreves a decir se acabó yo soy el que los mata si quieres que siga tendrás que hablarme claro de una vez ten cuidado muchacho no me gusta ese tono y a mí no me gusta que me engañen te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido más bien arrebatado por ti y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso pues tendré que buscar a otro qué lástima tenías un gran potencial si tuvieras otro asesino ya lo habrías mandado a él dijiste que encontraría la respuesta cuando no necesitar hacer la pregunta no te pregunto exijo saber qué relación hay entre esos hombres lo que dices es cierto toma esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro qué son non nobis domine non nobis templarios ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable todos esos hombres gobernantes generales todos han jurado servir su causa sus actos individuales no tienen sentido pero en conjunto ¿qué es lo que buscan? conquistar quieren la tierra santa pero no en nombre de Dios sino para ellos mismos ¿qué pasa con Ricardo? y Salhadín los templarios destruirán a todo el que se les oponga puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo entonces hay que detenerlos esa es nuestra misión Altair hay que liberar al mundo de esa lacra ¿por qué me has ocultado la verdad? quería que tú mismo la descubrieras en toda tarea el conocimiento precede a la acción la información adquirida es mucho más valiosa que la recibida además tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza así que bueno Altair tu misión no ha cambiado solo ha cambiado el contexto en que la percibes armada con ese conocimiento comprenderé mejor a los templarios que quedan ¿hay algo más que quieras saber? el tesoro que Malik halló en el templo de Salomón Roberto estaba ansioso por recuperarlo a su debido tiempo lo sabrás todo Altair igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios comprenderás la naturaleza de su tesoro por ahora anímate pensando que no está en su poder sino en el nuestro si ese es tu deseo lo es se te ha devuelto otro grado y también un arma más úsala para honrar a la hermandad Altair antes de irte ¿sí? ¿cómo sabías que no iba a matarte? la verdad maestro es que no lo sabía ha sido un acto de fe me va a matarte aquí en el otro ¿el? cuando saca la espada a ver que nos devuelven tenemos otro punto de vida si no le han dado un retoque no lo han más conseguido cuchillos extras para lanzar vale está bien está bien ¿no? sí pues nada yo creo que vamos a dejarlo aquí está bastante bien como se ha producido este capítulo la verdad y tú ¿qué opinas de la charla con Anne Molyne? no tengo yo muy claro que no lo he conocido en el mandado también porque han nombrado ya los templarios sí ya sabemos como son con su religión y su historia y todo lo que vamos a ver sabemos como son tú tienes tus creencias y ellos tienen las suyas ellos matan para conseguir su bien y tú matan para conseguir el tuyo no soy bueno ninguno se supone que el nuestro es el bien global ajá si fuera global ¿por qué matan unos cuantos? para eso es global con excepciones eso no es global pero tú haces algo fallas ¿no? no se sabe pues nada vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado ya sabéis darle más like compartido y nos vemos en el siguiente adiós i must confess that i feel like a monster con excepción